Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a través de tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar abriguando que es lo que está a punto de pasar. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de buenos augurios. Que tienes algunas cartas, no sé, me da la sensación de que cuando barajabas como que había un enredo, que esto no significa que esté nada mal. Como que para algunos, para algunos está ese 8 de aires, algo te preocupa, algo tienes ahí, vamos a ver. Empezamos por la carta de la lupa, el anillo y pajaritos. El anillo hace mucho tiempo, mucho, que no le quedaba nadie, oye, no le quedaba nadie. Vamos a ver, signo de Leo. Empezamos por la carta de la lupa y la carta de la lupa nos habla de los detalles, ¿vale? Que estás haciendo algo, o en tu día a día, que vas a manejar algún asunto, que necesita, pues que hagas las cosas con detalles. Que no dejes, por ejemplo, a que esto da igual, porque puede que no de tan igual. Porque a lo mejor eso, esa cosa que tú estás diciendo que no, es lo que realmente va a seguir a que lo demás esté funcionando mucho mejor. Es una carta que nos está hablando de que, Leo, muchas veces estamos buscando una solución, un arreglo muy lejos. Ay, ¿cómo voy a hacer eso? Y si voy, y si hablo, y si no sé qué. Cuando la solución está justo a tu lado, está justo ahí, ¿vale? Es una carta que te está hablando de que abre bien los ojos. Si vas a firmar algo, si vas a pagar algo, si vas a hablar con una persona, lo que sea. Aquí tenemos que quedarnos con los detalles y ser detallistas. También lo que es darle atención a ciertos detalles, ¿vale? Ahora, la carta del anillo, señores, habla de compromiso, ¿vale? Y esto no tiene por qué ser de pareja, sino ha de ser, pues a lo mejor algo laboral, algo de amistad, pero sí que se está viendo que algo aquí va a ser tuyo. Algo, signo de Leo, va a ser tuyo sí o sí. Igual que nos habla de mejorar tus relaciones, ¿vale? Las relaciones con la gente que te rodeas, vamos a decir, de la que te rodeas, pero de esa gente con la que hay mucha comunicación casi a diario o a diario, como si es, por ejemplo, tus hijos, tus hermanos, tu pareja, tu madre, no sé. Es una carta que está hablando de aportarle la armonía a esas relaciones, ya sea porque, oye, porque ha habido un alejamiento, porque ha habido una etapa rara, pues aquí estamos hablando de una mejoría. Y pajaritos, aquí, signo de Leo, estamos hablando de comunicaciones, de llamadas, de actualizaciones. Creo que a lo mejor vas a necesitar actualizar algo, como si es tu currículum, por ejemplo, necesitas actualizarlo, como si es checar cierta página, tu email, esto es el actualizar. También nos habla de una comunicación verbal en general con una persona, con alguien, con esta gente, a lo mejor con la que necesitas mejorar una relación o se está mejorando ya de por sí, porque a lo mejor había algo ajeno, algo laboral, algo familiar, lo que sea, que llegaba a afectar a tu humor, al humor de esta gente. Entonces, pues, se está dando ese tipo de charla, vamos a decir así, lo que nos indica que cualquier mejoría que tú estés buscando va a darse de manera bastante buena, así que no va a ser nada raro. Aquí estamos hablando también de cartas, de notificaciones, de avances hacia adelante, pero que estos avances hablan de que sí hay cierto tipo de avance, de una mejoría, pero va a significarte una notificación, estar atento a tu email, estar atento a tu buzón, hacer una llamada, ¿vale? Que probablemente aquí con la carta de dardos aquí habla como de juego, de azar, de este tipo de cosas, que a lo mejor estás haciendo algo y no sabes realmente de qué va, no estás seguro de que si algo aquí va a salir bastante bien o no, pero por lo que te ha quedado va a salir bastante bien. ¿Ves? Es que ahí está esta energía de nervios quizá, o de... porque una persona cuando está apostando o está haciendo algo que no sabe si realmente va a salir bien o no, se la está jugando que digamos un poquito, están los nervios, queramos o no, ¿vale? Vamos a ver ahora este tarot, Leo, que te dice y recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, vamos a dejarlo marchar. Empezamos. Las que te quedaron, la reina de copas, el cuatro de copas, y tenemos al diez de bastos. Vamos allá. ¿Ves? Es que tienes aquí la carta del carro, la carta de los avances, los cambios, el éxito, una energía bastante bonita, la verdad, ¿vale? Y más si para algunos a lo mejor que tenéis algún asunto legal, algún asunto judicial, algún asunto como si es de tu permiso de conducir, ¿eh? En fin, empezamos por la reina de copas y el cuatro de copas, dos cartas de elemento agua de cáncer, piscis, escorpio, ¿no? No, sencillamente que estamos aquí hablando de una persona, signo de Leo que, vamos a decir, que actúa desde una energía o desde una cosa incondicional. La típica persona que está haciendo las cosas de corazón, como una hermana mayor, como tu pareja, como tu madre, por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Pero sí que tenemos estas energías buenas hacia ti. Te está diciendo signo de Leo también. Cuidado, porque aquí estamos hablando de una energía de secretos. Hay algo que tú no estás comunicando, hay algo que no estás diciendo. Y con este cuatro de copas dices, no me gusta, no me gusta ocultarle algo a alguien que yo sé, por ejemplo, que me quiere tanto, pero yo no voy a decirlo. Bueno, la carta del cuatro de copas nos habla de ese aburrimiento en una situación o en una relación. Me aburre. Que no es que me aburra porque, por algo así, vamos a decir, simple, sino que porque no le veo, vamos a decir, una resolución o solución a esta situación. Es como hasta cuándo, hasta cuándo esto va a ser así. Sí, en fin, vamos a ver un poquito más. Es como este cuatro de copas. Te está diciendo que mucho cuidado con romantizar algo que no es, ¿eh? Muchas veces es como hay que esta persona, por ejemplo, que tiene muy mal humor, pero claro, es que está así, está esa. Pero el universo te está diciendo quizá tú, ¿por qué tienes que estar con una persona mejor que está gritando todo el tiempo? ¿Por qué tienes que aceptar este tipo de trato, por ejemplo? ¿Por qué se te está dando una copa aquí, pero no la estás viendo? Estás como, o la persona que está a tu alrededor, que quiere resolver algo de cierta manera, un poquito tradicional, un poquito que ya lo ha hecho muchas veces, pero que no resulta. Y si no resulta, pues no va a resultar, ¿vale? Clarificando ha quedado un poquito la energía de Sagitario, pero que también, bueno, es un elemento fuego, como tu signo de Leo. Estamos hablando de las acciones, estamos hablando de decisiones, de cambios, que tú estás buscando hacer algún tipo de cambio. Mucho cambio, ¿eh? Bueno, y positivo. Con el rey de espadas y el seis de bastos, lo que significa que se te viene, se te avecina un éxito, un reconocimiento, el salirte de ciertos desafíos, pero que probablemente esto para algunos os signifique un movimiento, ¿vale? Movimiento como si es al pueblo de al lado, como si es a una oficina. Acudir a algún sitio para que se esté resolviendo algún asunto y se está dando a tu favor. Vamos allá. Signo de Leo. Con la carta del diez de bastos, fíjate como esta chica, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Se está yendo de un lugar, se está yendo de una situación con sus cosas, con su carga y tal. Y bueno, la verdad, este animal de aquí se está cargando con mucha cosa que no viene a ser de hombre, que no son sus cosas, obvio, ¿vale? Por lo tanto, te está diciendo signo de Leo. Mucho cuidado con que te estés llevando demasiado equipaje, demasiadas cosas, demasiada carga en tu día a día. Vamos a decir cosas que no has de hacer o cosas que no tienes, por ejemplo, que dar tantas explicaciones o que no has de hacerlo todo tú. La carta del diez de bastos te está invitando a la confianza, a delegar, a delegar, pues vamos a decir, que le digas a la gente que te rodea que cada uno, porque tiene que ser, vamos a decir, que haga lo que le toca hacer. Esto es como una carta de represión, de callarme ciertas cosas, emocional y energéticamente hablando, no he estado muy bien. Yo te lo digo, ¿vale? Así que bueno, Leo, quizá vayas a tener unos días bastante cargados, quizá vayas a tener unos días de mucho esfuerzo, pero que esto quizá también para algunos es una cosa que te has elegido tú, que en estos días, por ejemplo, tengo que hacer muchas cosas porque me voy de vacaciones, porque tengo una fiesta de cumpleaños o lo que sea. En fin, una vez de copas, señores, se te viene, Leo, con la carta del diablo y el rey de oros. Aquí, signo de Leo, que tenemos unas energías muy buenas, algo se está dando realmente que te va a gustar muchísimo y algo que lo deseas desde hace mucho tiempo, pero que este deseo es algo material. No es un tipo de deseo, como hemos dicho antes, la armonía en una relación, sino esto es algo quizá de dinero o de, no sé, vivir una vida como tú quieres. No estamos diciendo que tiene nada de mal el hecho de que sea algo terrenal, pero que yo te digo lo que veo. Te digo lo que veo, signo de Leo y tú con esto, para esto se están haciendo estas lecturas para arrojarle luz que digamos a situaciones que una persona en su día a día no está viendo. ¿Tú te acuerdas que hemos empezado esta lectura, obvio, con esa carta de los detalles? ¿Qué detalle? Mira, llevas mucho tiempo rezando, visualizando, deseando algo, ¿vale? ¿Qué lo tienes aquí? ¿Lo tienes aquí? Pero que no lo ves porque es imposible que una persona lo esté viendo todo. Es que es imposible que diga que sí porque me diga quién es. Es imposible que estés viendo porque todo está yendo así. Te das cuenta una vez que ya sucedió y dices, ah, que por eso se dio lo que se dio. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Yo en esta situación imaginarme que esto no es algo mío. Imaginarme que una persona conocida o no conocida está viviendo esta situación. El que yo me salga de esta situación de manera emocional. Algo que deseabas desde hace mucho tiempo quizá ahora ya quizá tardó. Quizá ya ya te has aburrido. Quizá mejor que llevas un año visualizando, visualizando y no se está dando. ¿Vale? Pero esto no significa que no vaya a darse. Para nada. Porque al final esto que hay aquí es lo mismo que hay aquí es lo mismo que viene aquí. Al final sí que lo coges. Al final sí que te aparece ahí bien claro. ¿Vale? Pero te vuelvo a decir, yo te digo lo que veo. Quizá para algunos, muchos, a los que les está aplicando esta lectura, estás cogiendo el camino más difícil. Estás cogiendo el camino más largo. Que vas a llegar igual. Sí, pero más adelante. Porque esta energía está en el aquí y el ahora. La otra energía está a finales de julio. Finales 21. ¿Qué día es hoy? ¿Tú te crees que de verdad no sé ni qué día es hoy? Finales de julio, vamos a decir. Llegando tu etapa. ¿Vale? Y es claro que estamos en la etapa de cáncer todavía y esa es tu nuca y por eso quizá no estás viendo las cosas porque tú no te ves tu nuca. Por lo tanto, quizá hay ciertas cositas aquí que tú no estás viendo con claridad todavía. Pero vas a verlas con claridad. Vas a verlas con claridad. Lo que es tuyo, tuyo va a ser al final. Sencillamente, pues eso. Ver las cosas desde un ángulo diferente. Porque es que se viene algo que te va a ayudar con tanta sobrecarga, es que ya está en tu vida. Tampoco te estoy diciendo para que te obsesiones, que te vuelvas loco, ansioso de tanto pensar, pero vamos a relajarnos y vamos a decir que todo se está dando a tu favor. Porque es que es así. Ya has visto. Es que es así. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Leo.